Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me amó Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, te amo más que a mi vida. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Yo te amo Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida Amas Y me diste Nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste A mí Y me diste Nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste A mí Me amaste A mí Te adoramos Te adoramos Ministrame No Gracias. Gracias.